Vamos a nuevo Levanten las palitas, eh Levanten las manos, con todo va al lado Y acá estamos, ¿verdad? Terremoto de 8 puntos, todo grave La noche es nuestra, la sigla se muestra Estamos a neve y nos saltamos por ahí ¿De dónde seguimos? ¿Cuál es el camino? Tú eres camino a las cualidades Y yo sigo Dale, dale Nos hagan Dale, dale Por gustar, no más Seguimos rato En las sombras límites Seguimos gustando Los ai super c respecto Si no eres lo primero O Sentadia ¡Suscríbete! 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 La ciudad me muestra, la noche se enfrenta, y la radio ha venido desde el pueblo, y el que nos va a bajar. La ciudad me muestra, la noche se enfrenta, y la radio ha venido desde el pueblo, y la radio ha venido desde el pueblo, y el que nos va a bajar. La ciudad me muestra, la noche se enfrenta, y la radio ha venido desde el pueblo. Un aplauso para ellos Un aplauso para ellos Un aplauso para ellos